Se preparan, partieron, por fuera Neutrino en la delantera, a corta distancia por el centro de Hermosa Jade, a cuerpo y medio del puntero. Por el lado interior, Honrola va pasando al tercer lugar, en el cuarto Opportunity. El quinto puesto viene corriendo mi dulce Carina por los palos en el sexto lugar. Corre corazón. Comienzan a girar la curva. Neutrino en la delantera, tres cuerpos sobre Hermosa Jade. El tercero para Opportunity, cuarta se ubica Crackelet por fuera, a cabeza. En el quinto lugar, cuando van a entrar a tierra derecha, viene del quinto puesto mi dulce Carina. En el sexto lugar se ubica Largento, séptimo puesto Chloe. El octavo lugar, el puestero novena al marinero. Van a enfrentar los últimos 200, Neutrino sigue en la delantera, segundo lugar a Hermosa Jade. Opportunity avanza por el centro, al segundo lugar. En el cuarto Crackelet, enfrenta a los 100 metros finales, sigue acortando distancia. Opportunity va igualando el que defiende la SEAT. Ante Chuana Maya gana esta competencia, el segundo para Neutrino, el tercero. En tardía atropellada el puestero. Cuarto lugar en Hermosa Jade. En el quinto puesto, Crackelet. Más atrás llegan. Corre corazón. Mi dulce Carina. El marinero. En los últimos lugares, Guanasa on roll.